Bueno, Francisco, mientras estás calentando, bienvenido a Salto desde San Andrés de Giles. Francisco Lasalle. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es esto de estar integrando un equipo con chicos de Salto, de San Pedro, de Arrecife, con Unidad Ciudadana? Más que nada es una amistad que tenemos entre los chicos, ¿viste? Es algo lindo eso. Y ¿cómo lo ves al equipo y cómo ves el nivel de corredores que hay, no? Teniendo en cuenta las tres etapas. Como equipo estamos bastante parejos en todas las líneas. Y como nivel de corredores hay muy buen nivel de corredores, sí. Bueno, a terminar de calentar, ¿para cuántos minutos tenés acá arriba del rolo? No, ahora hace 20 minutos que estoy calentando. ¿Y cuánto más? Pero 40 minutos más o menos, aproximadamente. Y después rodar un poquito y ya salir a marcar el tiempo. Así es, usted lo dijo. Mucha suerte, Francisco. Lo mejor para vos y para el equipo. Muchísimas gracias. Gracias.